¿Quién es? Es del perverso. ¿Qué quieres? Deprisa, hay un vampiro aquí afuera. Déjeme entrar. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿qué va a hacer usted? No, yo, amigo. Yo solía admirarlo. ¿Usted lo sabía? Pero desde luego, eso fue mucho antes de que supiera el fraude que es. Peter Vincent, el gran destructor de vampiros, por cierto. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que me has hecho, Vincent? ¡Márchate! ¡El maestro te aniquilará por esto! ¡Pero despacio! ¡Lento! ¡Será tan lento! ¡Márchate! ¡Dije que te marches! ¡Gracias!